Al momento que el personal de la naviera Winget se encontraba cargando las maletas al barco para la ruta de las 9 de la mañana del jueves desde Playa del Carmen, un cabo se reventó. Esto debido al fuerte oleaje producto de las bandas nubosas del fenómeno tropical ETA, generando que un trabajador se lesionara, informó el representante de Winget, el ingeniero Roberto Chamili Zárraga. Dio lo común que se llama el chicotazo, que son unos cabos muy gruesos, se reventó y le golpeó en la rodilla a uno de los colaboradores. Indicó que afortunadamente solo se trató de lesiones menores. Está bien, no presentó ni fractura, ni fisura, ni ningún daño mayor, pero obviamente sí le va a quedar un moretón. Pues ya se le está llevando a su casa y pues obviamente tendrá el tiempo de incapacidad que requiera para mejorarse. Aclaró que eso no fue el motivo por el que las rutas siguientes se hayan cancelado. Tenemos el viento cruzado, el oleaje cruzado y tenemos una corriente de cuatro nudos que atraviesa el muelle y así va a estar durante el día. Estamos esperando que bajen las condiciones para ver si podemos dar otra ruta, pero realmente no creo que demos muchas rutas porque no debemos arriesgar de más. Pidió a los usuarios de la naviera verificar los comunicados que se están emitiendo constantemente a través de sus redes sociales para conocer las rutas que se estarán proporcionando, ya que dependerá de que mejoren las condiciones climatológicas. En cuanto al servicio de traslado de vehículos de carga y familiares entre Cozumel y Punta Venado, se sigue dando con normalidad. Gracias.